a través del 55-34-80-6-1. Este es nuestro segmento Yo Denuncio, en donde nos dejan saber de un ataque a mano armada. Presten mucha atención a las siguientes imágenes que nos han enviado. Este es un asalto en Salcajaquetzaltenango a mano armada. Van caminando, las personas, observen muy bien, llegan hacia su objetivo y lo están asaltando. Miren nada más cómo a plena hora del día estos dos sujetos descaradamente asaltan a este hombre que está cerca de la motocicleta. Observen muy bien, se empiezan a acercar de manera sigilosa uno por atrás, otro por la parte de adelante, mientras lo están encañonando. Imagínese usted, ¿qué opciones tiene la persona si ya prácticamente lo tienen cubierto acá a estos dos individuos en plena hora del día? Queremos agradecer estas imágenes a Virales y Noticias GT, a través de las cuales podemos observar esta lamentable escena. Todavía la persona que pasa en bicicleta podría en algún momento haber percibido algo, pero mejor se va. Acá vean nada más esta persona, pues ni modo, ya no tiene más escapatoria que dejar que le quiten todas sus pertenencias. Aquí lo tiene una vez más, lamentable situación, la que vivimos en diferentes lugares. Y bueno, acá nos dan a conocer que esta escena fue grabada en Salcaja, Quetzaltenango. Y cabe destacar que estas imágenes ya están en manos de las autoridades para así continuar las investigaciones correspondientes. Gracias.